Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal MedinaTrucks, bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual les estaremos presentando esta hermosa Kenworth T800 modelo 2008, la cual cuenta con un motor Cummins ISX 400. Vamos entonces a hacer unas tomas alrededor, es una mula ya bastante conocida en Colombia, es digamos la más querida, la más adorada por los transportadores, es una mula muy muy guerrera, por eso queremos hacerle como una especie de homenaje a esta T800 que es tan común en Colombia. Vamos a hacer entonces unas tomas alrededor, vamos a hacer unas tomas por supuesto de toda su cabina, de su motor, de su trailer y de su interior para que ustedes la vean a detalle. Vamos entonces con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno señores, este fue el vídeo, esperamos que les haya gustado bastante, si es así por supuesto apóyennos con su like, recuerden suscribirse si no lo han hecho aún, dale click a la campana de notificaciones para que YouTube les notifique cada vez que subimos un nuevo vídeo. Y también comentar aquí en la parte de abajo que tal les parece la T800, si ustedes la prefieren o cuál es la tractomula o el trailer preferido de todos ustedes. Señores, aquí al lado tenemos la W900 que pudieron ver en el vídeo anterior, si ustedes no han visto ese vídeo se los dejaré en la parte de encima para que vayan y lo vean, que la verdad está de locos. Señores, como siempre muchísimas gracias por su apoyo, nos vemos en un próximo vídeo, cuídense bastante, chao chao.